La verdad que es una política de Estado que se viene acentuando en este último tiempo. Yo quiero destacar la tarea del Ministro de Turismo, del Subsecretario, por tomar esta iniciativa de generar estos espacios de discusión, pero también espacios de crecimiento y de desarrollo en un área del turismo que en la provincia de Misiones tiene un potencial impresionante. Ya lo vimos en la última reunión del Consejo Provincial de Turismo, donde, bueno, sin duda que uno ve en su magnitud a la provincia de Misiones como una provincia turística en general. Y lo que siempre decimos, estos son los lugares donde nos permiten a nosotros discutir, por sobre todas las cosas, el sentido de pertenencia del turismo de todos los misioneros. Todos los misioneros debemos sentirnos parte y gran parte de la responsabilidad de potenciar el turismo en nuestra provincia. De cualquier lugar, no solamente los lugares que históricamente son reconocidos como lugares turísticos, sino también aquellos otros lugares que en este último tiempo, gracias a las políticas públicas de este gobierno, se han potenciado muchísimo. Y no solo en cuestiones que tienen que ver con maravillas naturales, sino también compuestas en valor de ferias en toda la provincia, de paradores turísticos en toda la provincia, de lodges, de turismo de otro tipo, que sin duda eso potencia y alimenta aún más un turismo variable en la provincia de Misiones. Es un segmento que nosotros venimos trabajando hace un tiempo ya en la provincia de Misiones, que se viene, digamos, masificando en distintos puntos de la provincia y de alguna manera permite también el nivel de pernocteo que podamos sostener. Nosotros tenemos que dar al turista de actividades. La gente viene a la provincia visualizando dos o tres productos turísticos que son nuestros productos anclas, digamos, como una tienda, unos productos anclas que son Catarata, San Ignacio, Posadas, Moconá, Santa Ana. Pero a partir de ahí hay todo un desarrollo de actividades para hacer desde el turismo, en donde el turismo rural juega un papel fundamental, porque fundamentalmente se trata de la experiencia turística, nosotros, por ejemplo, a ver la gastronomía, comemos un plato y sabemos de que la mandioca que estamos comiendo es una mandioca que se cultiva acá en Misiones, que están las chacras que se hacen en la provincia, que hay un colono que es el que la cultiva, cómo la hace, bueno, todo eso es una experiencia que el turista quiere saber y quiere conocer y bueno, y este segmento es el que se ocupa de eso. ¿Quiénes participan hoy? Bueno, hoy estamos, hay una red de establecimientos de turismo rural que están, bueno, ya con el producto desarrollado, pero también estamos motivando e incentivando fundamentalmente a los estudiantes de la carrera de turismo y también motivando a aquellos que tienen una chacra, estamos trabajando con la gente del INTA, con la gente de Agricultura Familiar, con la gente del IFAI, con la gente del Agro, con toda esa red, digamos, de chacras que hay en la provincia para que empiecen a ver en el turismo una posibilidad, así que por eso este foro de alguna manera va a ser una vinculación entre todos ellos, va a seguir tejiendo estrategias y también vinculando, vinculando con gente que nos va a traer experiencia de Corrientes, de Santa Fe, de Entre Ríos, bueno, especialistas que van a venir también a, de alguna manera, plantear cuáles son sus desafíos.